La Feria Internacional del Libro acaba de terminar en Bogotá con éxito rotundo. Miles de espectadores y amantes a la literatura visitaron este lugar encontrado desde las más recientes publicaciones y lanzamientos hasta ediciones y obras antiguas. Uno de los pretextos para visitar este importante evento literario era conocer los bestsellers o los libros más vendidos de esta feria. Bueno, nuestro top 5 lo encabeza Fernando Vallejo, con Memorias de un Hijo de Puta. Esta es una novela muy divertida que cuenta como la historia de un tirano dictador que llega al poder después del gobierno Duque y reafirma todas esas tesis de la ultraderecha que se está tomando y está siendo vigente en el momento. Entonces él cuenta como él no es partidario de los derechos, sino hay que cumplir unos deberes, como la democracia para él es un sistema pernicioso que está corrompiendo la sociedad. El segundo es Sí, sí es contigo de las youtubers Calle y Poché, son las youtubers con mayor crecimiento en América Latina y esta novela es una historia de ficción sobre dos mujeres que viven su amor y que se descubren a sí mismas, que empiezan este proceso de abordarse, de confrontarse con consigo, con los tabúes que tiene la sociedad un poco y sobre todo se destruye esa idea de amor imposible. El número uno es un libro de un escritor colombiano que busca confrontar al lector con sí mismo y sacarlo un poco de su zona de confort, llevándolo a ver su realidad. Lo más maravilloso de estos bestsellers es que resaltan los autores colombianos, junto con la historia del país. ¿Cuál cree que está en la posición número tres? Nuestro tercer libro más vendido es Mi Historia, de Michelle Obama, la compañera de toda la vida de Barack Obama. Esta es una historia muy bonita porque es una historia íntima, es su autobiografía y ella ahí se revela en todo sentido, revela sus inicios, su familia, cómo se formó, cómo fue siendo consciente de este activismo social y ese sentido necesario cercano al pueblo. El cuarto libro es Brújula para el mundo contemporáneo de Diana Uribe, historiadora colombiana que se dedica a realizar una labor pedagógica muy importante para Colombia. En este libro, Uribe aborda los temas sustanciales y cuenta las raíces de estos, como los grandes conflictos, la migración y los problemas del Medio Oriente. Está considerado como una guía para entender el siglo XXI. Nuestro último libro es A dos metros de ti, es una novela juvenil recomendadísima, todos los jóvenes que se acercan a ella la adoran. Ahora está muy vigente porque está en la gran pantalla, está en cines, lleva el mismo nombre del libro y básicamente trata de la historia de Stella y Will, que son dos niños que comparten la misma enfermedad pulmonar y que gracias al amor encuentran esa energía para volver a reencontrarse con la vida. Las expectativas en venta fueron superadas y hubo una grata sorpresa en estas, un libro sobre los muiscas del antropólogo Carl Henrik Lanzbach, que ubicó en el top 25, con gran importancia para la editorial por ser realmente un contenido especializado con un valor histórico. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.